Aquí en esta tartera vamos a hacer el fondo de la cebolleta y el calabacín, abundante calabacín y cebolleta. 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Ya veis como estoy poniendo toda la verdura aquí. La voy a pochar bien pochada, añadiendole un poquito de sal. No vamos a perder más tiempo. Voy a terminar de picar esto y que se rehogue bien rehogado. Luego, ah bueno, tengo que cortar unas rodajas de pan y hornearlas. De esta hogaza voy a cortar 4 tajadas y las voy a hornear. ¡Qué comida más sana! ¿Qué comida más sana? ¿Veis? Ya veis como ha pochado todo bien pochado. Es una especie de pisto a la murciana. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, lo he dejado sin tapa para que se evapore el agua, porque esto prácticamente todo es agua. Ahora lo que hacemos es batir los huevos. Aquí en este bol. Con el orégano fresco aquí. Esta es la clave del zarangollo. ¡Joder! Platazo, ¿eh? Que no cuaje mucho. Yo, a mí estas cosas me gustan un poquito jugosas. Fijaros esto. Es que esto así me parece... ¡Joder! Zarangollo a la vasca. ¡Buah! Cuidadín, ¿eh? Que de esto sabemos un poquito nosotros, ¿eh? Mirad esto. Una rama de perejil con fundamento. Así. Ahí. El pan lo tenemos tostado y esto lo tengo listo. Estadio de la perejil con ? ¡Joder! Un poquito por toso ¡Gracias!